Por último vemos este semipiso en Santa Fe y la Costa, con vista al mar y balcón en living y comedor. Cuenta con toalette con ducha, cocina comedor al frente con vista al mar, lavadero, dependencia y baño de servicio. Tres dormitorios con placares, pisos de parquet de madera y baño completo con bañera. La calefacción es por radiadores, funcionando caldera Orbeez de época en buen estado de uso y conservación. Carpintería de cedro maciza, cocina fija con portón levadizo, el valor 185 mil dólares. Auspició este segmento Paula Rodríguez Ramos Propiedades. Comuníquese al 495-8298.